adiós cómo están de mucho tiempo voy a bajar este vídeo enseñándoles la aplicación que lo encontré mucho mejor que antena tv aquí lo pueden ver eso es lo que enseñe anteriormente ahora es otra aplicación que es mucho mejor que esta la verdad que les quiero enseñar aquí tengo el link en mis notas y yo los voy a dejar aquí en la descripción ustedes pueden buscarlo para bajar y les voy a enseñar paso por paso lo primero que tienen que hacer es ingresar obviamente al link y descargar y no le estaba diciendo esta aplicación se llama android tv el otro es antena tv esto es android tv ahí está el link de 3 en otro lugar obviamente aquí vamos a poner permitir las instalaciones de aplicación por ejemplo origen que no sean de playstock aceptar y escalar y 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 por último cines también hay personas que le gusta el tv cable pues son canales de pago que se puede ver por este medio de aplicación y y como pueden ver ahí está una película todo lo que me le menciona ops y 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 bueno me despido amigos míos yo les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción y no se olviden de suscribirse aquí a mi canal muchas gracias a todos y en otra ocasión si es posible les voy a estar enseñando otras aplicaciones que recientemente salgan últimamente están saliendo buenas aplicaciones y yo les voy a presentar lo mejores que encuentre y le voy a compartir a todos ustedes muchas gracias y 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